BALTASAR A PORREA TV A PORREA TV Por allá viene tu musa También amigo de camarada Baltasar Ojea Negrete Calderita de la Guaira Tu musa Del Frente Guerrillero Amazona Tukupita ¿Cómo está la musa? Calderita de la Guaira Bueno, mira Es tu musa Mira, vamos a darle play Vete pa' acá, dale, coño Métete aquí Mira A PORREA TV Mira, en A PORREA TV Nosotros queremos Ya sea Ya será después Vámonos pa' allá, vale Vámonos pa' allá 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 ¿Cómo está? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, hermano? ¿Todo bien? Bueno, mira Esto es un reencuentro De camaradas, amigos De Baltasar Ojeda Negretti Pero también Fundadores y creadoras De esta Venezuela Irreverente y luchadora Cuando hablamos De Baltasar Ojeda Negretti Hablamos De Ejemplo de juventud Porque Baltasar Ojeda Negretti Como ustedes Se incorporó en la lucha armada A la edad de los 15 A los 16 años A los 14 años Mientras uno Íbamos a los liceos O peleábamos En las calles De las esquinas Del Fermín Toro O de San Agustín Baltasar estaba Con estos compañeros Por allá Por la montaña ¿En qué edad Llegaste tú En la guerrilla, por ejemplo? 17 años ¿Cómo te llamas tú? Allá o aquí Allá Allá era Germán Germán A los 17 años ¿Y dónde conociste a Baltasar? En la montaña ¿En qué parte de la montaña? En la Sierra de Iracara En la Sierra de Iracara ¿Y tú? No, yo lo conocí Aquí en la ciudad Fue más que todo Guerrero urbano Ok Estuvimos aquí En la ciudad Eran tres hermanos Uno está desaparecido Bajó, lo agarraron Una cabala Otro está en Margarita Que no Que fedor Y Baltasar Y Hugo que viene por ahí Ah, viene Hugo por ahí Pero Que estaban en la montaña En ese momento Exacto Hay que decir que Hay que decir que Claro, en toda la vida Hay que decir que Baltasar Fue un soldador De camaradas Y amigos Nunca tuvo Yo nunca Que tuve la oportunidad De convivir con Baltasar Y viajar con Baltasar Yo nunca oí hablar A Baltasar Más de otros De Douglas Bravo Ni de ninguno De esos carajos Baltasar siempre Fue un carajo unitario Y así como Tenía camaradas En la montaña Tenía camaradas En las ciudades Aquí tenemos Compañeros de guerrilla En las ciudades El Tumusa También piloto Paracaidista Compañero de Baltasar En la época De la lucha armada Este compañero Que tenemos aquí también ¿Dónde conociste Tú a Baltasar? Bueno Lo conocí Lo conocí Aquí en Caracas En Caracas Guerrilla urbana Sí En la época ¿Dónde conociste Tú a Baltasar? En Perú Ya cuando estaba Exilado en Perú En la época De veras Colorado ¿Dónde conociste También aquí En Caracas En Oriente Y los compañates En Perú En México Y en Europa ¿Dónde conociste Tú a Baltasar? En la montaña En Falcón En la montaña En Falcón ¿Tú conociste A Baltasar? Aquí ¿Dónde? Nos conocí aquí En Caracas Y luego Nos fuimos a la guerrilla ¿Cómo te llamaba Baltasar? ¿Cómo te llamas? El negro Miguel Soy yo Ah, este negro Miguel Que Baltasar Nos habló mucho de él Ya me seguí viendo ¿Dónde fue Que tú conociste A Baltasar? Hoy yo lo conocí Aquí en Caracas En Caracas En San Agustín En San Agustín En el barrio Marín Del barrio Marín De San Agustín ¿Ustedes tienen una primicia? Una primicia La única voladura Que se hizo ¿Qué pasó? En la guerrilla La hizo ese señor Y este negrito Ahí está ¿En qué parte? Lo hicimos Subiendo la negrita Donde están las tres botas En Falcón En Falcón Bueno, seguimos entonces Saludando a los camaradas Que acompañaron a Baltasar Ojea Negretti Tanto en las montañas De Falcón Como en las guerrillas urbanas Y también Porque no lo vamos a negar No lo vamos a ocultar En aquellos atracos A banco Que se hicieron Pero que no eran Yo puedo decirlo No eran atracos Para situaciones personales Sino para En la época Que nació el MAS Baltasar participó En atracos Para solidarizarse Con la construcción Del MAS Baltasar contribuyó En atracos A banco Para las guerrillas El Salvador Para las guerrillas De Guatemala Para las guerrillas Colombianas Seguimos en la emisión Ya vamos a ver Saludos a camarada David Nieve Este es para Porrea Están los camaradas Que acompañaron A Baltasar Ojea Negretti David Nieve Que ustedes conocen De estas generaciones De los años 70 David como te sientes Que hace esto aquí en Venezuela Tu no estabas embajador Por allá Yo estaba embajador En Tenerife Pero Tuve muchos años Luchando por una revolución Después que ella cedió Dije yo ¿Y qué hago yo Fuera de mi país? Yo mi deber Es estar aquí Como están ustedes Peleando Luchando Defendiendo la revolución Que no es Por la que nosotros soñamos Pero es la que más se le parece Por eso digo yo Que hoy hay que defenderla Y defender al gobierno Del presidente Nicolás Maduro Bueno y seguir trabajando En función de Enalbolar el pensamiento Y la gloria De hombres como Baltasar Ojea Negretti Que según mi opinión Es una opinión muy personal Este Yo te debo decir Que para mi Baltasar fue El mejor guerrillero Que estuvo en la época Yo recuerdo Cuando uno Leía en la prensa Que si Douglas Bravo Tuvo un encuentro Con el ejército En la zona El Tiaracal Y tal cosa El Cabure Y no Y Douglas Bravo Estaba aquí Un café Tomándose un whisky Tomándose un café Y quien estaba peleando Allá era Baltasar Ojea Recuerdo yo Porque yo Fui jefe Del Correaje Del Frente Guerrillero José Leonel Y allí Conocí también Al camarada Fabricio Ristiguetta Otro camarada Llamado David A toda esa gente Y bueno Y ahí quien peleaba Realmente Era Baltasar Ojea Negretti Fue un gran amigo Lamentablemente Yo Dos días Ante su muerte Me entrevisté Con él Allí Debajo el puente De la avenida Fuerza Armada Con la avenida Uraneta Bueno Y nos despedimos Sin decirnos nada Sino bueno Nos vemos otro día Ok Nos vemos después Justo Por supuesto Él tenía en ese momento Una Una actividad Que cumplir Y no Se lo estaba narrando A nadie Y yo a pesar De la confianza La amistad Que nos unía Bueno Nos dimos adiós Sin pensar Que no nos íbamos a ver más Tú que conociste A Baltasar Que todos lo conocimos Baltasar era un hombre De unidad ¿Verdad? Jamás se habló Oír a Baltasar Mal contra Dubla O tal Fue a Comprada Contra Niña Nadie ¿No? No Baltasar fue un hombre Siempre Comprensible Ante las divergencias ¿No? Baltasar no era Enemigo de nadie Baltasar No cultivaba el odio Y mira que Baltasar Tuvo bastantes elementos Para cultivarlo ¿No? Este Eh Y bastante daño Le hicieron a él En su vida Mediante la posibilidad Que algunos tuvieron Y se propusieron Y se propusieron Desprestigiarlo Pero más era la gloria Que había cultivado Baltasar ¿No? En esta sociedad Que 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 Enemigo Baltasar Fue un hombre Realmente Como tu lo señalas Un hombre Amante De la unidad Amigo De la unidad Baltasar No le preguntaba A ti De que corriente Era A que corriente Forma Sino simplemente Si estaba Un poco Luchando Por la revolución Y era su amigo Este Por supuesto Eh Amigo De él Éramos todos Y Y Con él Bueno Eh Quizás Le hacíamos Tanto caso Que Lo consideramos Un jefe Eterno Para toda la vida Yo me recuerdo Cuando Hablábamos Con Baltasar Cuando En la noche Comentábamos Con el Baltasar Sobre Este Sus actividades Eh Porque mucha gente Decía Que Baltasar Era ladrón Entonces Baltasar Nos decía Nosotros Eh Una de las cosas Que yo más detesto Son los Hombres de izquierda Que se le dan de izquierda Y que cuando llegan Al gobierno Roban al Estado Lo mismo pasa Con la derecha Entonces Él decía Yo prefiero Robar banco Que robar el Estado Porque el Estado Es el dinero Del pueblo Mientras que El dinero De los bancos Que ellos tienen Que garantizarlo Es el dinero De la oligarquía ¿Qué piensas tú De eso? ¿Era ladrón de banco O cómo era? Mira Aquí un fenómeno De la lucha armada Con el cual Estábamos La lucha armada Estaba aparentemente Entre comillas Desapareciendo ¿No? Donde La gente Que 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 participaba Con un arma En la mano ¿No? Este Sabía el poder Que eso tenía ¿No? Sabía que cuando Entraba a un sitio Con un revólver Una metralleta O cualquier Cualquier cosa En la mano Los que estaban A su alrededor Temblaban Tenblaban Hubían Despavoridos Algunos Aprovecharon Esa oportunidad Para dedicarse Al robo Al saqueo A muchas cosas A la delincuencia A la delincuencia Pues Pero yo creo Que ninguno De ellos Ninguno Y en esto Incluyó Y en esto Realizaría Una actividad De tipo Armada En función De Este Intentar Hacerse rico Hacerse millonario ¿No? Baltazar Lo que tenía En su bolsillo Lo repartía Las cosas Que él logró Meterse En su cartera Era de todo ¿No? Por eso Yo me niego A A A A A aceptar Que lo que Quisieron señalar No solamente A Baltazar Sino a otras personas Como ladrones Fueron una persona Equivocada ¿No? Que no supieron Comprender Este momento Que existió En el mundo En el país Momento De Se había perdido La brújula No había Un camino cierto Y No había Una perspectiva Pues Y algunas Y algunas Personas Se dedicaron A eso ¿No? Este Eh Yo si creo Que asaltar Un banco ¿No? Así sea El ladrón Más ladrón Del mundo ¿No? Está haciendo Un acto De justicia ¿No? Un acto De justicia Porque aquí hay una cosa Que se denomina Este El lumpe Pequeño Burgués ¿No? Que todavía existe Que aquí hay muchos De eso ¿No? Y que todavía siguen Robando al Estado ¿No? Y siguen Asaltando al Estado ¿No? Bueno A ese lumpe Pequeño Burgués Era el que se había Adueñado De todo El sistema Bancario En Venezuela Ese sistema Bancario Eso lo fuimos derrotando Poco a poco Uno Por la vía De las armas Otro Por la vía De la reflexión Política Y la discusión Política Esa era Esa era pues La posición De hombre Como Bartasar Ojaña Greta Con una familia Íntegra Metida en eso Yo Colaboré con él Si te lo digo El día que asaltaron Que lo capturaron Después del asalto Del avión En Higuerote ¿No? Fui su amigo Lo visité en la cárcel Me jugué el riesgo Que pudieran tener Uno Sobre esa gente Pero bueno Yo sabía Que yo estaba Frente a un hombre Habría que decir Por ejemplo Todos los que estamos aquí Fuimos compañeros De Baltasar De larga data Y siempre Baltasar Se cuidó mucho Cuando hacía Ese tipo de operaciones Porque la gran victoria No era asaltar el banco La gran victoria Era que no hubiese masacre Que no hubiese muerto Eran unos robos Limpios Y Pudiésemos decir Que era un Robin Hood Tú Musa Que fuiste muy cerca Mira hay una parte Que es importante conocer De la historia de Baltasar En el año 68 Todavía se retrató Se trató de reagrupar Un grupo En Oriente Que se llamó Movimiento de Salvación Nacional Suena un poco como Cristiano y eso Pero A ese fue el nombre Que se le puso Ahí habían varias personas De izquierda Muy conocidas No los quiero mencionar Ahora Porque tendríamos que Reflexionar O hablarlo en privado Para después hablar sobre eso En más detalle Y lamentablemente Y lamentablemente pues En el mismo 68 Caímos una mayoría preso Y de ahí fue cuando Entonces una parte Se fue para Europa Y otra parte Nos quedamos aquí Pero a la final Tuvimos también Que salir obligados Por las amenazas de muerte Que había sobre nosotros Y estando en Europa Con la experiencia chilena Se fue a un grupo Para Chile En Chile Hizo un buen trabajo También muy importante Y de ahí salió Hacia Por el golpe de estado Después de ayudar Muchos camaradas Y salvarles Incluso hasta la vida Llevándolo Metiéndolo En la embajada De Venezuela En Chile De ahí salió Salieron hacia Perú Que fue cuando Tu por ejemplo Que conociste a Baltazar En Perú Cuando la época De Velasco Alvarado Si mal no recuerdo Nosotros nos vimos Por allá en esa época ¿Cuál es el sentimiento Que tu tienes De que quieran Porque Baltazar Era un hombre Potencialmente internacionalista Tenía mucho Tenía mucho contacto En el mundo internacional ¿Qué dices tu? Bueno La impresión El contacto que hicimos La amistad que hicimos Me sentí que era Un hombre muy solidario Lo que decía David Lo que era de él Era de todo el mundo Me acogió En su apartamento Tuve Pasé Casi un mes Conviviendo con él Y con todos los camaradas Que estaban ahí En Lima En Lima En Girón Chota Ahí compartí Entonces Compartimos con él Pero me pareció Una persona Y como anécdota Una vez que yo Llego La primera vez que yo Llego a París El primer día Que llego yo A París En el año 76 76 La misma noche que llego Me consigo a Marco Y a Bartasar En el mismo apartamento Ahí entonces Estuvimos compartiendo En París Ahí sí compartimos Más tiempo Porque bueno Va a ser más tiempo Estuvimos compartiendo Marco De Gloria De García Tumusa Sí Hay que decir Cuando a mí me preguntan Sobre Baltasar Ojeda Negretti Yo nunca hablo Sobre el problema De las guerrillas Porque yo no tuve Con él en las guerrillas Yo estaba en otras cosas Yo estaba más En el movimiento estudiantil Claro Tenía contacto con Baltasar Mi compañero de lucho Era Hugo Negretti Que éramos dirigentes De los liceos Dirigentes de las universidades Etcétera Pero cuando ya Era imposible Vivir en Venezuela Que es lo que yo le digo A mucha gente ahora Yo me gradué De maestro Me gradué de bachiller Me gradué de la universidad Y no conseguía trabajo Nunca seguía trabajo Porque estaba quemado Hoy en día Todo el mundo trabaja Pero en esa época no Y además estábamos acosados Nos tocó irnos para Europa Yo me fui para Europa Y en Europa Entonces participo En solidaridad Con Baltasar En grupos Como la gente De la ETA En España La gente De las brigadas rojas En Italia La gente En Alemania Con Ulrich Meinhof La banda Bader Con los armenianos Es decir Para mí Cuando yo llegué a Europa En el año 77 Estar con Baltasar Me llevaba para todos lados Y esos eran Un mundo Que fue para mí Mucho más importante Que la universidad La Sorbona Que fue la que me dio Los títulos ahí Como para de asistencia Ahí le echamos bola Seguimos con estas emisiones Para otros camaradas Ahora viene Hugo Negretti Viene Baltasar Viene Catiria Alcalá Viene Careguante Viene una serie de camaradas Buenas tardes Usted se llama Aquí tenemos Con Hugo Negretti El hermano de Baltasar Oiga Negretti Continuando con la micro A Hugo le vamos a hacer Solo una pregunta Y después le hacemos Una entrevista especial Porque él es la persona Porque él es la persona Que centrada Una sola Una sola todavía ¿Cuál es el mejor ¿Cuál es el mejor Recuerdo El mejor momento Que tienes tú De tu hermano Baltasar Oiga Negretti Uno solo y corto Uno solo y corto Bueno Y la sustancia La pone él Él Y estábamos preparando Una operación Y Elías y yo Teníamos la característica Que siempre Nos ofrecíamos Para el trabajo Más difícil Y en ese momento Y en ese momento Estábamos Con un equipo De compañeros Del Frente Farabundo Partí Que lo estábamos Preparando Para la lucha Para la lucha Guerrillera Pero en la ciudad Y entonces Este Extrañamente Elías Dice ¿Quién Va a desarmar A tales y cuales personajes? Que eran unos tipos Grandísimos Y entonces Yo inmediatamente Me paro En la reunión Me paro Y Elías Me agarra Y me dice No Tranquilo Coño Pero Vamos Nosotros somos Los demás experiencias Creo que Debemos hacerlo nosotros Me dice No Deja que lo hagan Los muchachos Porque los muchachos Son Los que ellos Tienen que comenzar A aprender Tienen que comenzar A aprender Y entonces Coño Y si sale mal No saldrá mal Estaremos nosotros Atrás Para intentar ayudarlos Pero deja que los muchachos Y después Entonces le pregunto Cuando después De la operación ¿Y por qué eso De los más grandotes? Entonces me dice Porque mientras más grande Más cobardes Entonces no eran Los más difíciles Eran como resultó ser Los más fáciles ¿Qué te significó Esa vaina? Bueno Coño El sentido De las oportunidades Ver exactamente Cómo Nosotros Y eso es importante Para este momento Político Que estamos viviendo Hoy ¿Por qué Razón Nosotros No le damos Paso A las nuevas Generaciones Para que sean Las nuevas Generaciones Que conduzcan Este hermoso Proceso Revolucionario ¿Por qué Tenemos nosotros Que continuar En una lucha Como dirigente Cuando podemos Contribuir Desde otro Desde otro Flanco Bueno Esta fue Una entrevista Inicial Que hacemos Con el camarada Osvaldo Ojeda Negreti Alias Hugo Dirigente Universitario Dirigente Estudiantil Para no decir más Nada Lo demás Nos lo va a contar En otro momento Gracias